Quiero seguir las pizanas del maestro, que no hay en voz de mi rey, Señor. Vivo de llanto, poder de mi llorarte, cuando uno sube a mí, de mi amor. El gozo es seguir las pizanas del maestro, que entre la luz, cerca de Jesús. El gozo es seguir las pizanas del maestro, que en su santa luz. Cuando más cerca de él me brilla, cuando el marido me quiere terminar. Siempre confiando en ti, Cristo, el puente, de los ojos, su nombre es el santo. El gozo es seguir las pizanas del maestro, que entre la luz, cerca de Jesús. El gozo es seguir las pizanas del maestro, que en su santa luz. El gozo es seguir las pizanas del maestro, que en su santa luz. El gozo es seguir las pizanas del maestro, que en su santa luz. El gozo es seguir las pizanas del maestro, que en su santa luz. El gozo es seguir las pizanas del maestro, que en su santa luz. El gozo es seguir las pizanas del maestro, que en su santa luz.